Reina Isabel Illy decidió castigar severamente a Boris Johnson por actuar grosero con la familia real. El encuentro entre su graciosa majestad y el nuevo primer ministro británico ha dado para mucho. Más de la mitad de los medios internacionales analizan el saludo entre Isabel Illy y Boris Johnson este jueves. No solo se quedan en el apretón de manos, también estudian el vestido que ella llevaba, la reverencia que él le hizo. Otros, sin embargo, se han parado a analizar la decoración de este habitáculo de Buckingham Palace en el que tuvo lugar el encuentro. Y, buceando entre objetos, la primera sorpresa ha sido la presencia de un ventilador sin aspas. Empecemos diciendo que, como el resto del palacio, la habitación tiene 316 años de historia. Que está decorada con sillones, cuadros, relojes de distintas épocas. A la derecha, sin embargo, prevalece este objeto mucho más moderno, un ventilador, calefactor y purificador sin aspas de la marca Dyson. ¿Acaso no hay aire acondicionado en Buckingham Palace? Son muchos los que se lo preguntan este viernes. Más allá del ventilador, había otros elementos fácilmente detectables en el salón, más allá de su chimenea o su rica ornamentación. Por ejemplo, las fotografías que Isabel Lee tiene en una mesita situada tras una lámpara de color rojo. La soberana eligió personalmente dos imágenes de sus nietos con sus esposas. Harry y Meghan y Guillermo y Kate son, por tanto, los protagonistas de esas fotografías que fueron tomadas cuando las parejas se prometieron. La de los duques de sus ex es obra del fotógrafo Alexi Lubomirs y como parte de la sesión de compromiso. El brazo de Meghan se posa en el pecho de su entonces futuro marido y ambos sonríen ante la cámara. La misma instantánea también se pudo ver cuando el primer ministro nepalí, Sarmaoli, mantuvo un encuentro con el príncipe Harry en Kensington Palace. Otro detalle sorprendente es que la fotografía de Guillermo y Kate es considerablemente más grande que la de Meghan y Harry. En este caso, la instantánea corresponde a la sesión que la pareja protagonizó con motivo de su compromiso, que tuvo lugar en noviembre de 2010. El escenario de aquellas fotografías fue el palacio de ST. James y Middleton lucía un vestido azul con un zafiro del mismo color que había pertenecido a Diana de Gales. Otro detalle que quizá ha pasado más desapercibido para la prensa internacional es la presencia, en el mismo salón, de Nuestros Reyes. La fotografía de Felipe y Leticia con sus hijas pertenece a la sesión del verano de 2016, cuando posaron durante sus tradicionales vacaciones en Mallorca. Otro miembro de la realeza que también cuenta con su propia foto en el despacho es Margarita de Dinamarca, cuyo retrato ocupa otra de las mesitas a la izquierda, justo encima de donde se encuentra el ya célebre ventilador. Porque no nos engañemos, lo más curioso de la imagen del encuentro será ese ventilador sin aspas que ya ha dado lugar a memes y artículos de lo más diverso a lo largo y ancho de la red. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.